¡Hola, hola! Bienvenidos a Cocinando con Voz. Hoy es un día muy especial porque es un día que he venido anunciando todos estos días. Tenemos la visita del chef Carlos Calderón. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Un placer. Muy bien, excelente. Igual, feliz de tenerte aquí. Traes ese programa de Food for Life. Vos no tenés una idea de la cantidad de gente que me ha escrito comentando este programa espectacular. Y es por ello que iniciamos con esta canción, dándole esperanza a la gente que amamos. Y qué mejor manera de hacerlo que con una muy buena nutrición que traes el día de hoy. Así es, traigo noticias espectaculares. Y Nicaragua ya está poco a poco cambiando. Y nuestra misión es mejorar la calidad de vida y darle a nuestra comunidad unas opciones mucho más saludables. Así es que en la charla de hoy vamos a tener un tipo clase. El show lo vamos a hacer tipo clase. Excelente. ¿Verdad? Para que cada quien vaya viendo cómo con las cosas comunes que tenemos a nuestro alrededor podemos convertir en sabores extraordinarios. Excelente. En la segunda parte también vamos a tener el segmento de Maggi. Vamos a hacer una exquisita crema de espinacas con hongos y salchichas, señores, de chuparse los dedos. Vamos a mi cocina. Vamos a mi cocina, Carlitos de Meso 5. Gracias por estar con nosotros. Estoy feliz. Voy a aquel lado. Dame un lugarcito. Hablanos un poco porque vos siempre con todas estas recetas tan espectaculares. Venid de un congreso. Bueno, mira, vamos a comenzar dándoles una pequeña introducción de lo que está pasando en el mundo entero ahorita. Y a la misma vez vamos a ir cocinando para poder avanzar. Veo que veniste a un congreso internacional para que la gente sepa. Este es el señor que yo les anunciaba. Más que chef, es un científico, le digo yo a Carlos. Andabas en un congreso en Washington. Hablarnos un poquito de qué se trató y qué novedosas cosas nos traes. El congreso se realiza todos los años y lo patrocina la Universidad de Georgetown en Washington, donde yo estoy certificado con este programa. Se reúne a todo lo mejor de los científicos que están conscientes que la medicina tiene que ir de la mano de la nutrición y que sin una buena nutrición nos estamos engañando. Precisamente traigo un artículo de la universidad que lo traduje para leerles la esencia y que ustedes puedan darse una idea de lo que está pasando. Me parece súper bien. Se reunió en la Universidad Harvard, la Universidad de Yale en New Haven, la Universidad Georgetown en Washington, la Universidad de Stanford, la Universidad de Vanderbilt y John Huntsman, que ustedes saben, uno de los hospitales más famosos del mundo con el cáncer. Excelente. Así es que vamos a irles hablando. El proyecto es inmenso. Sería muchos episodios para poder profundizar. Sí, sí, sí. Vamos a darles poco a poco la información. Les comento que vamos a tener siempre un segmento de comida saludable. Quien lo va a dirigir, Carlos Calderón. Así que atentos todos. Quisimos hacer, para que ya sepan, quisimos hacer esto más dinámico. Hoy lo vamos a hacer como una clase. Exacto. Vos vas aplicando y yo, con muchísimo gusto, voy elaborando porque también quiero aprender y empaparme de esto, Carlos. Hoy lo que vamos a hacer, les voy a enseñar a hacer cómo sustituir el queso parmesano animal por un queso hecho de maní. De maní, wow. ¿Verdad? También les vamos a enseñar cómo hacer una salsa de queso para ponerle encima al brócoli. A todos nos gustan las salsas cremosas y las vamos a hacer con semilla de marañón y leche de soya. Carlos, me llamaba, disculpame que te interrumpa, me llamaba muchísimo la atención estos elementos y a mí me gustaría que también habláramos de este otro. De que son elementos, usualmente estos se consiguen en Nicaragua. Mira, yo me voy a encargar de que vengan a Nicaragua. Ahorita en las clases los estoy trayendo yo. Pero son dos elementos nuevos con los que se hacen maravillas. Uno se llama Nutritional Yeast, que es como la levadura cerveza que consumíamos cuando estábamos pequeñitos. Yo cuando estaba, cuando estaba haciendo ejercicio. Tiene un sabor, ¿verdad? Tiene un sabor a queso y eso le da esa textura que andamos buscando. Sí, sí. Además de eso, tiene una cantidad de aminoácidos y nutrientes espectaculares. No son calorías vacías como muchas de las comidas chatarras que comemos. Sí, sí, sí. Y el otro se llama Agar Agar, es una alga que viene del fondo del mar. Esto sí lo venden aquí. ¿Verdad? Sí, sí, el Agar Agar en los lugares coreanos. Sí, sí. Y tiene la facultad de espesar, volver las cremas espesas, los quesos sólidos. Excelente. Sin perjudicar a la salud. Excelente. Además de eso, está cargado también de fitonutrientes, ¿verdad? Excelente. Así es que vamos a trabajar con estos dos productos. Le damos la atención, Carlos, que cada día, y lo hablábamos con nuestra productora, cada día más la gente está buscando cómo comer y nutrirse mejor. Obviamente. Y somos nosotros los que tenemos que abrirle los ojos al consumidor. Porque lo que está pasando en el mundo es catastrófico. La medicina, como tal, está cambiando tremendamente. Y quiero leer y compartir con ustedes el artículo con que abrimos el Congreso. Esta es una revista que publica mensual la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, Georgetown. Y mientras John va... Excelente. ¿Con qué empezamos entonces? Vamos a comenzar con el brócoli, John. Antes, ¿te parece si compartimos la receta? Sí, claro. Tome papel y lápiz y apunte estos ingredientes para hacer esta exquisita receta. Ahí le va. Gracias por seguir con nosotros el día de hoy. ¿Vieron esa receta? Súper rica, rica, rica. Todo el mundo tiene el tabú, Carlos, que cuando hablas de comida vegana o comida saludable y todo, es comer feo. Eso, y además de eso, que todo el mundo cree que comer súper saludable es bastante caro. Es caro también, ¿verdad? Ese es un mito, ¿verdad? Que lo vamos completamente a derrumbar. Excelente. Vamos a cocinar. Vamos a comenzar con el brócoli, ¿verdad? Bueno, por Factor Televisión, nosotros ya teníamos un agua en ebullición. Lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo vamos a steam, lo vamos a cocinar a fuego lento. Excelente. Lo quiero al dente. Es correcto. Y le vamos a poner un poquito de sal al agua con el propósito de guardar el color verde. La sal guarda el color verde de la verdura. Vamos a agregarle entonces la sal al agua. ¿Verdad? Y que tenga ese saborcito de sal. Mientras John está haciendo esto, yo me tomé el tiempo de traducir el editorial de esta revista que en inglés dice Developing Drugs and Saving Life. Es desarrollo de las drogas y salvar vidas. El artículo condensado dice lo siguiente. Voy a leer, ¿verdad? Lo acabo de traducir. Y es bien importante que ustedes pongan atención a lo siguiente. Ojo a esto. Los medicamentos son salvavidas. Los antibióticos fueron una gran ayuda para curar enfermedades que mataban muchísima gente en el pasado. La anestesia ha hecho posible cirugías maravillosas y antivetroviral medicamentos han hecho posible que el SIDA no sea más una sentencia de muerte. Pero en décadas recientes ha habido grandes cambios. En vez de enfocarse en salvar vidas, la industria farmacéutica está enfocada en las acciones de los inversionistas y el retorno de inversión es lo primordial. Los desarrolladores de las medicinas están menos interesados en producir medicamentos que curen las enfermedades. Ellos están enfocados en medicamentos que mantienen al paciente usándolas por siempre. Si usted tiene diabetes, alto el colesterol, artritis y muchas más, los productores de medicamentos tienen sus ojos puestos en todos nosotros. La misma cultura sugiere que la comida saludable es más cara y difícil de preparar. Que es más fácil tomar medicamentos y comer lo que esté a nuestro alcance. Pero la realidad es otra. Con una alimentación adecuada podemos prevenir muchísimas enfermedades y si estamos enfermos nos ayudará a curarnos y dejar las medicinas en cuanto ha pasado la crisis. Muchos médicos alrededor del mundo están usando la alimentación saludable y están revolucionando la práctica de la medicina. Esto es lo que dice este artículo y de esto se trata este programa. Excelente, excelente, Carlos. Es bueno más que... Y quiero aclarar, John, que no estamos en contra de los médicos. No. Vamos de la mano de los médicos. De lo que estamos promoviendo es que no queremos que un paciente se quede con su droga para toda la vida, sino que se cure y la alimentación es el arma poderosísima que los médicos de vanguardia están llevando al mundo. Así es que, amigo, ojo. Excelente, excelente. No, la verdad que cada día el mundo entero abre los ojos. Gracias a Dios, pues, en nuestro país también no estamos aparte de eso, sino que más bien estamos evolucionando en tener una mejor nutrición. Yo te decía en días anteriores que yo estoy ya considerando tener otros hábitos alimenticios en mi vida. Qué bueno. Porque me he dado cuenta, entre más saludable estoy, me siento súper mejor. Rindo más. Sin lugar a dudas. O sea, otra persona, mi mente cambia, mi espíritu se enriquece también. Déjame decirte algo, John. Ahorita, antes de venirme a Nicaragua, estuve dando unas asesorías a Primérica, que es una compañía grandísima de seguros. Y los seguros están muy enfocados en que es mejor prevenir y educar al consumidor para que no tenga necesidad de enfermarse. Y la responsabilidad social ahorita de las empresas, estamos enfocados en llevar la alimentación saludable a todas las empresas para que esta gente que colabora con nosotros no se enferme, produzca más. Y además de eso, le cueste menos al seguro, ¿verdad? No tenerlo que llevar al hospital. No, definitivamente. Y es por ello que yo te decía, o sea, el hábito que estoy tomando para mi vida, porque sé que con todos, todos, todos estos elementos de comer sano, y esos tabús, por ejemplo, que comes sano y es que te va a salir el doble o el triple el más caro. Si hacemos un análisis, como lo que hacías al principio tú, definitivamente es increíble. O sea, te queda todavía un buen porcentaje de utilidad, por llamarlo de alguna manera, para invertir en otras cosas. Pero es un tabú que se ha dado, que si comes sano y saludable, es más caro. Sí, y es un mito. Y todos sabemos que es un mito. Todos estos productos los encuentras en el mercado local y no necesitas ir a tiendas especializadas, con excepción tal vez de los que les mencionaba antes. Sí, de ciertos elementos. Vamos a pausa comercial. Usted no se mueva porque el día de hoy estamos con el chef Carlos Calderón, con su programa Food for Life. Yo quiero que usted aproveche esta gran oportunidad. Ya volvemos.